Hola, hola, hola mis queridos caminantes. Hoy os traigo una Sultai Badifar. Vamos a ver qué cartas contiene. Llevamos cuatro gansas. Llevamos un arduido arbóreo. Estas son conocidas por todos. Cuatro vigilantes de los pasillos. Dos ruidas del paraíso. Dos neoformas. Y aquí empezamos con las teros. Cuatro espanto de la amargura. Es que es un 3-2. Cuando entra en el campo de batalla crea una ficha de criatura cabra blanca 0-1. Sacrifica otra criatura y la adivinamos uno. Luego además tiene escapatoria. Y... Y nada más. Cuatro exploradores de torre de Irax. Que es un 3-3. Cuatro dentro del campo de batalla. Endereza la criatura objetivo. Tres incubación incongruencia. Esta es poco vista. Como conjuro, mira las cinco primeras cartas de nuestra biblioteca. Puedes mostrar una carta de criatura que se encuentre en ella y ponerla a la mano. Pon el resto en el fondo de la biblioteca en orden aleatorio. Y como incongruencia, exilina la criatura objetivo. El controlador de esa criatura crea una ficha de criatura lagarto-rana-verde 3-3. Un doble de chispa. Puedes hacer que el doble de chispa entre el campo de batalla como una copia de una criatura o Prince Walker que controlas. Excepto que entra con un puntador más uno más uno adicional sobre él si es una criatura y un puntador de alta adicional si es un Prince Walker. Cuatro pastor de pesadillas. Esa también es nuevo. Es un volador 4-4. Siempre que otra criatura que no sea ficha que controles muera puedes exilarla. Si lo haces crea una ficha que es una copia de esa criatura excepto que es 1-1. Y es una pesadilla además de sus otros tipos. Cuatro portavoz principal Marifar que es un 2-4. Sacrifica una criatura. Si lo giramos podemos sacrificar una criatura. Busca en nuestra biblioteca una carta de criatura con coste de mana convertido igual a uno más el coste de mana convertido de la criatura sacrificada. Pone la carta en el campo de batalla y luego baraja la biblioteca. Esta habilidad solo se puede lanzar cuando pueda lanzar un conjuro. Dos comerciantes plomizos de Asfodel. 1-2-4. Esta carta es bastante buena. Cuando el comerciante plomizos de Asfodel entra en el campo de batalla cada oponente pierde X vidas donde X es nuestra devoción al negro. Ganas vidas igual a la cantidad de vidas perdidas de esa manera. O sea que ganamos X vidas. Muy bien el resto tierras. Y en el set bar tenemos 4 remordimientos angustiosos 3 descubrir destino 3 trofeo de la asesina 2 difunde placas y 3 loboferos. Vale. Pues vamos a jugar este mazo. Lo vamos a jugar bueno pues como siempre en en solitario iba a decir en amistoso y en a lo mejor de uno. Tustuma nuestro nuestro contrincante jugamos primero bien que tenemos dos manás un espanto un pastor de espanto pastor de pesadillas comerciante ruido del paraíso y no forma. Vale. Pues allá vamos. Como veis es un mazo lentito lentito porque son todo tierras dobles. Bueno ya tenemos la vampira tumba no sé qué entra girada un compañero de manada de Hany vale bueno 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 tumba inundada entra girada sacamos la druida del paraíso nos tenemos el cargar a la druida a la vampira porque si no el otro crece ya está en 4-4 pues mira no una gansa pues no no le acabo yo de apreciar el valor a la gansa sacamos el espanto de la amargura y pasamos turno blanco negro tribunal tribunal del concave ya tan pronto bueno cada uno juega como quiere pero vamos si claro claro que te bloqueo ahora vamos con el primer pastor de pesadillas halcón halcón de sanador halcón de sanador ya ya un jinete nos está ganando o cargas de novas normalito pues bueno aquí tenemos otro blanco blanco negro orzov vamos a mortificar a ver bueno claro a ver estos mazos que están saliendo ahora meteros contra los quiero uno pues no no pueden hacer mucho entra girada claro que entra girada es un vigilante ¿para qué? para que no lo mate ¿no? sacamos una neoforma sacrifico a la criatura esta misma no va total bueno pues ponemos un 4-4 haz un objetivo a la criatura para enderezarla ¿qué manía con enderezar lo que sale lo que sale enderezado? pero bueno 5-5 a ver con qué me lo mata con un tribunal del conclave es que es de risa en fin muy bien buena partida y ya está concedemos vamos a jugar otra a ver si si encontramos un contrincante menos difícil podemos ver un poco este mazo cómo funciona una Sultai Bonifar Bubbles muy bien el poliente juega primero ¿qué tenemos? 4-3 manás un vigilante un espanto de amargura un ruido del paraíso y una neoforma vamos a ver a ver qué tal tumba entra girado azul y negro 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 y azul y negro marineras espectral caballero pantano purito saco tumba saco tumba entra girada nos hará dos puntitos de daño vale saco bosque y saco el espanto de la marrugura paso turno podría 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 adivinar pero no me interesa a ver si tenía prisa pero no tiene prisa tengo que acostumbrarme a mirarlo antes de poner las cartas en mi mesa sobre todo las cartas que no conozco las nuevas las viejas ya lo sabes pero las nuevas y el hombre bueno servirá para bloquear que tengo aquí escondido el espanto de la amargura saco una tierrecita más que nos dará un pantanillo muy bien pues exploradora ya sé sabe mal perdón 3-3 por haber sacado la la druida venga venga crecer y multiplicados anda que no este hay que acabar con el más pronto más tarde como sea sabe mal pero pantano saco la druida saco el vigilante sí venga haría de hacerlos crecer de enderezar los que vas a enderezar si estás sacándolos ahora que ya le defiende madre de dios vale hay otra girada sacamos un pastor de pesadillas ¿cuánto me queda? uno porque la voy a girar lo saco otra vale vale aún tiene dos manos un caballero ¿qué pasa? ¿no puedo? ¿por qué? tengo que venderlo con dos me cachis bueno es lo que hay tengo más no tengo más saco el espanto de la barbura y un vigilante endereza el artefacto criatura objetivo que controlas supongo que en algún momento alguna carta debe al principio de turno no estar girada algún hechizo debe ser pero vale me cargo 0-1 y vigilo no no quiero más tierras saco sacrifico este y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver qué hay en mesa otro espanto nosotros tanto bueno evidentemente no atacamos fin de turno le hace un poquito también nos lo hace con el volador eso es verdad una liriana madre de dios crea criatura de zumbie negra 2-2 si no puede llegar al 9 porque si no patapum no atacan mi turno espanto de la amargura ya estamos ya estamos ¿cómo se llama? estamos usando la escapatoria así que cuatro cartitas que tenemos en el cementerio patapum desaparece vale atacar con todo a la liriana 5 ataques a la que se ponga en medio que quiera bueno el 0-1 este no sé para qué ataca ya no se puede quitar para atrás nos mata el 4-3 evidentemente el 3-2 el 2-1 nos lo mata todo venga venga a robar cartas alas será por cartas resolver finalizar turno ¿cuántas me quedan aquí? 4-4 necesito 5 y esta 5-5 resolver 16 tendría que estar tiratiendo ahí durante 16 ataques para ganar a luz ¿por qué no ataca con el volador? bueno igual sí momento que tiene tiene mucho mana por ahí aquí lo haría pues si nos mata este ya no no nos lo ha matado pero bueno si nos lo mata ahora estamos listos bueno señores otra partida perdida este mazo no lo acabo de ver yo no lo acabo de ver yo muy bien tal cual sí este hace puntos dependiendo del de la devoción a negro pero devoción a negro no tengo ni uno porque este ni siquiera es criatura bueno a partir no vamos a prolongar la agonía nos ha ganado y concedemos y lo vamos a dejar aquí este mazo no quedé para más por lo menos jugando por mí si luego vosotros lo jugáis mejor pues que es probable es probable yo soy malo jugando no sé lo reconozco bien pues nada acordaos de suscribiros darle al like visitad la web compartir sobre todo compartir los vídeos espero que aprendáis mucho de mis errores nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.